La Tierra, por miles de millones de años, sufrió los bombardeos de asteroides, chocó con otros planetas y se congeló una y otra vez. Y también fue gobernada por las más exóticas formas de vida. Si lo pensamos bien, es un milagro que nuestro hogar azul haya siquiera sobrevivido. Pero, hoy le daremos una mirada relámpago a la historia del planeta. ¿Preparado? Porque empezaremos por el caótico inicio. Hace cerca de 4.500 millones de años, nuestro sistema solar comenzó a formarse a partir de una densa nube de gas y polvo estelar. Esta nube colapsó, convirtiéndose en un disco giratorio de materia que se calentó y se calentó, hasta que el hidrógeno se fusionó formando helio. Y así de simple, nació nuestro Sol. La Tierra bebé también estaba en camino. Tras el nacimiento de nuestra estrella, toda la materia en el margen externo del disco giratorio se fue aglomerando. Estos cúmulos fueron las semillas de los planetas y lunas del sistema solar. Al ir acumulando más materia, estos objetos crecieron y se volvieron más esféricos. Más cerca del Sol, el material rocoso formó los planetas interiores, incluyendo a Marte y la Tierra, mientras que los cúmulos en las partes más frías de nuestro sistema solar consistían de hielo, líquidos y gases. Recién nacido, nuestro hogar estaba increíblemente activo en términos vulcanológicos. Se la pasaba expulsando gases como sulfuro de hidrógeno, metano y dióxido de carbono, los cuales conformaron la primera atmósfera que tuvo la Tierra. La temprana Tierra fue impactada constantemente por grandes asteroides y cometas, y pronto experimentó una colisión todavía más violenta. Teya, del mismo tamaño de Marte, chocó de frente con nuestro joven planeta. Este impresionante golpe arrojó trozos de materia que entraron en órbita a nuestro alrededor, y luego la gravedad los juntó, formando lo que hoy conocemos como la Luna. Durante su ardiente niñez, la Tierra no tenía océanos. Toda el agua existía en forma gaseosa. Pero hace unos 3.800 millones de años, el planeta se enfrió lo suficiente para condensarla y hacerla líquida. El primer océano primitivo cubrió la Tierra y la transformó en un mundo acuático. El H2O es el ingrediente fundamental para crear seres vivos. Gracias a esa abundancia de agua, surgió la vida aquí, hace unos 3.700 millones de años. Los primeros que se formaron fueron organismos microscópicos, y pasarían casi mil millones de años antes de que algunos de estos microbios cambiaran el curso del planeta. Sin embargo, la Tierra dejó pronto de ser un mundo acuático. Bastante pronto, porque los primeros continentes emergieron de las profundidades milenarias. Y los científicos le dieron a esas masas de Tierra el nombre de cratones. Entre más y más Tierra surgía del océano, se formó el primer supercontinente del mundo. Aunque Balbará no fue realmente un supercontinente, era muy pequeño. Los expertos creen que ni siquiera tenía el tamaño de Australia. Hace unos 2.400 millones de años, la cianobacteria evolucionó para convertirse en los primeros fotosintetizadores sobre el planeta. Por fin tuvimos fabricantes de oxígeno que hicieran más habitable la atmósfera. Y el resto es historia, amigos. No, estoy mintiendo. Aún tenemos un largo camino por recorrer. Con todo este oxígeno, los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera terrestre se redujeron significativamente, lo cual enfrió el planeta. La mayor parte de nuestro joven hogar se congeló en lo que llamamos la primera era de hielo. En algunas regiones, los glaciares se extendieron hasta el ecuador. A medida que la atmósfera de la Tierra cambiaba, los continentes se desplazaban, se separaron y se reagruparon formando Rodinia, un nuevo supercontinente. Y este sí fue super, quizás haya sido el más grande de la historia. ¿Y qué de la vida? Pues finalmente se hizo más compleja. Y luego algo más sucedió. Rodinia se fracturó y apareció otro supercontinente conocido como Panotia. Después, hace unos 540 o 485 millones de años, ocurrió un estallido de nueva vida. Esta era se conoce como la Explosión Cámbrica. Los animales que evolucionaron durante este período desarrollaron partes duras en sus cuerpos, como corazas o espinas. Los más famosos entre estos fueron los trilobites, con su peculiar aspecto alienígena. Hace más o menos 440 millones de años, el clima cambió de repente y la temperatura del océano se alteró dramáticamente. La Tierra estaba presenciando su primer evento de extinción masiva, la extinción del Ordovísico Silúrico, una gran porción de la vida que se venía propagando por el planeta desapareció. Muchas de estas formas de vida sentaron las bases de los ecosistemas que tenemos hoy en día. En algún punto, entre hace 420 y 350 millones de años, los primeros árboles brotaron del suelo. Al mismo tiempo, llegaron a Tierra firme los primeros animales. Hace 250 millones de años, nuestro planeta estaba cubierto por el último y gigantesco supercontinente, Pangea. Sin embargo, esta también fue la era durante la cual la Tierra experimentó el mayor evento de extinción masiva de su historia, la Gran Mortandad. Cantidades abrumadoras de gases de efecto invernadero y un acelerado calentamiento global arrasaron con cerca del 90% de todas las especies vivas. Por el otro lado, esta extinción masiva contribuyó a allanar el camino para la evolución de la siguiente ola de animales. Entre 240 y 230 millones de años atrás, aparecieron los primeros dinosaurios que dominarían el planeta por 150 millones de años. De haber estado ahí, habrías visto al gigantesco saurópodo argentinosaurus, el animal terrestre más grande que jamás ha existido. O tal vez te habría cazado uno de los más grandes superdepredadores de la Tierra, el tiranosaurio rex. Y también habrías presenciado el rompimiento de Pangea y la formación de los continentes que conocemos hoy. ¿Ya sabes hacia dónde va todo esto? Hace 66 millones de años, un asteroide impactó contra la Tierra, justo donde ahora está México. Fue tal la cantidad de escombros que lanzó hacia la atmósfera que bloqueó el Sol, lo cual desató cambios climáticos tan devastadores que provocaron la extinción de los dinosaurios. Durante la siguiente ola de surgimiento de animales, los mamíferos se hicieron más comunes. Cerca de 6 millones de años atrás, los primeros humanos pisaron el suelo de este planeta. Dicha especie se conoce como Sael Antropus. Sin embargo, lo más seguro es que todavía caminaban en cuatro patas. Hace 4 millones de años, los ancestros humanos empezaron a andar erguidos. Y cerca de un millón de años después, desarrollaron las primeras herramientas de las que se tenga registro y que utilizaron para romper cosas. Hace unos 800.000 años, más o menos, se produjo una chispa. Estos primeros humanos descubrieron la forma de controlar el fuego, con lo que aprendieron a cocinar sus alimentos y a proveerse de calor. Sus cerebros siguieron evolucionando y con más velocidad que nunca. Aprendieron a interactuar entre ellos y con su entorno de maneras totalmente nuevas. Entre 40.000 y 15.000 años atrás, todas las especies de humanos, salvo el Homo sapiens, se extinguieron. Hace 10.000 años, el suelo de la Tierra empezó a ser cultivado. Los humanos, que habían sido nómadas, dejaron de desplazarse por todo el planeta y sentaron raíces. Y ahora, si nos adelantamos de un salto hasta hace 250 años, presenciaremos la revolución industrial. Fue entonces cuando atravesamos las mayores transformaciones tecnológicas, socioeconómicas y culturales. Las sociedades rurales y agrícolas se hicieron más industriales y urbanas. La población humana siguió creciendo. Para 1804, llegamos a ser 1.000 millones. En 1927, ya éramos 2.000 millones. Y desde la década de 1960, la población mundial ha crecido cada vez más rápido, al punto que hoy somos cerca de 8.000 millones de personas. Y ahora, la existencia humana enfrenta una nueva amenaza, así como muchas otras formas de vida sobre la Tierra, el cambio climático. Las temperaturas y los niveles del mar están aumentando por todas partes, mientras la biodiversidad va en declive. Podríamos estar al filo de un nuevo evento de extinción masiva si no cambiamos las cosas. Pero esa es una historia para otro episodio de ¿Qué pasaría si...? Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.